Damián Robotoño Es un gusto tenerlos con nosotros nuevamente, mire usted, tenemos una noticia de último momento Tres jóvenes intentaron acceder de manera forzada a los registros nacionales del palacio Fueron interceptados de inmediato por elementos de la Fuerza de Seguridad Nacional del Centro 58 Los criminales fueron identificados como Julieta Pilar, Teresa Rosa, alias Júpiter, Víctor Casas y Alberto Mujica Con retenidos en el penal de Neonesa, sin embargo, Julieta Pilar y Víctor Casas lograron escapar A excepción de Alberto Mujica, si ven a estos dos, por favor, repórtenlos lo antes posible Alberto recibirá pronto un castigo por sus acciones Ya los estos dos quedan a partir No podrán con ninguno de nosotros, Víctor Nos dirigimos a ti directamente Deja de buscar Deja de buscar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!